Hoy hemos asistido a una charla muy enriquecedora y muy interesante acerca de los grandes retos que tenemos en el ámbito de la digitalización, tanto las empresas privadas como la administración. Hemos repasado todo el camino que hemos recorrido y los grandes retos que tenemos para futuro. Se ha destacado la importancia de España en el ámbito de la seguridad, somos referente internacional en este ámbito y eso es gracias a la colaboración público-privada, gracias a estos 30 años de trabajo que desde Securitas Direct hemos realizado en crear y democratizar la categoría de las alarmas conectadas. Pero existen muchos más retos por delante, tenemos dos retos principales, el reto de la modernización de la regulación que regula nuestro sector y el reto de la digitalización, sobre todo en el ámbito de la administración, que estamos intentando impulsar tanto desde Securitas Direct como el resto de las asociaciones del sector. Estamos convencidos que la digitalización seguirá reportando grandes beneficios a nuestra empresa y a nuestro sector.